Buenos días a todos. Esto va a ser rápido porque era una lightning talk y viene el break. Yo también quiero tomar café más que ustedes, yo creo. La idea de esto es un análisis muy rápido, unas pequeñas estadísticas sobre la distribución de tamaño de prefijos, de los prefijos que se ven en la tablet para versión 6. ¿De acuerdo? Alguno se puede preguntar por qué, yo contestaría por qué no, porque es interesante. Pero lo otro es, ¿qué pasa? En IPv4, los que hemos configurado o hemos tenido que vivir en el mundo de configurar BGP, tenemos más o menos claro qué tamaños de prefijo filtrar, qué cosas no son razonables tener en la tabla de rotamiento y qué cosas sí son razonables. Por ejemplo, todos filtramos cosas más largas que un barra 24. Ahora, en IPv6 está claro que uno no debería ver cosas más largas que un barra 64, pero del barra 64 para adelante está mucho menos claro. Si ustedes ven las políticas de asignación de todos los REARs, van a ver que se habla de un default que puede ser un barra 32 para un ISP, un barra 29 en el caso de RIPE, y un 48 para un end user. Ahora, entre el 32 y el 48 hay una distancia enorme. Entonces, hay un temor que yo tengo en particular, no sé si es un temor compartido, de cómo puede evolucionar la tabla de IPv6 si no se tiene demasiado cuidado y si sobre todo no hay demasiadas guías claras de cómo filtrar. Si ustedes ven la evolución de la tabla de IPv4 y la tabla de IPv6, que hay un montón de estudios en internet, la tabla de IPv4, si bien es muchísimo más grande que la tabla de IPv6, está como en 600 y pico de mil entradas, viene creciendo linealmente ya hace un tiempo, ya no crece exponencialmente como crecía antes. Esto, personalmente, creo que incluso puede llegar a cambiar en la medida que los mercados de IPv4 florezcan, que no digo que sean buenos o que esté de acuerdo, pero a veces la realidad se nos lleva por delante lo que nosotros quisiéramos. Pero el tema es que la tabla de IPv6 sí está creciendo exponencialmente. Si bien, dependiendo de donde uno la mira, pueden ser 20.000 entradas o pueden ser 35.000 entradas, o sea, es una tabla relativamente pequeña, viene creciendo exponencialmente desde hace varios años ya. Entonces, como dice un autor de un libro sobre innovación que leí hace un tiempo, hay que prestarle atención a cualquier cosa que crece 100% por año sin importar qué tan chica sea. Acá tienen un par de gráficas que las pueden buscar ustedes, están las links ahí de cómo evolucionan la tabla de IPv4 y la tabla de IPv6. Entonces, bueno, yo ando a los números concretos. Yo hice el mismo análisis mirando la tabla de IPv6 desde dos puntos de vista. Ustedes saben, y es una realidad conocida en internet, que las tablas de enrutamiento dependen desde el punto de vista de cada uno. No es lo mismo la tabla que yo veo desde Montevideo que la tabla que veo desde aquí o la tabla que veo desde algún nodo en Europa. Entonces, tomé dos fuentes de información. Una es la tabla de IPv6 que recibo de mi carrier en Montevideo, que, palabras de mi carrier, él me da full routing de IPv6. Yo le creo. Y entonces recibo de él, recibo 21.000, depende un poco del día, varía, ¿verdad? Pero bueno, en el día que yo corrí esto, habían 21.769 entradas. Y la otra fuente de información que usé es la tabla de IPv6 compilada por RIPE en un proyecto que se llama RIS, el Routing Information System, que es una red distribuida en el mundo de sensores que juntan tablas de enrutamiento y ellos hacen un agregado. Entonces, naturalmente, la tabla que ve RIS va a ser más grande que cada tabla individual que ustedes puedan ver. La tabla de RIS también varía con el día. Cuando yo corrí esto, habían 38.176 entradas en la tabla de IPv6. Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué es la tabla de enrutamiento, verdad? La tabla de enrutamiento tiene prefijo, el largo del prefijo y el next hop. En este caso no me interesa demasiado el next hop. Lo único que me interesa son los largos de los prefijos. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es una serie de histogramas mostrando la acumulación de esos prefijos en los distintos largos. ¿Cuántos prefijos caen en cada largo? Y entonces, de acuerdo a lo que les contaba, de ese espacio que existe o de ese barranco que existe entre el barra 32 y el barra 48, lo que hice fue hacer histogramas. Bueno, hice uno completo, que ahora se los voy a mostrar, es el primero. Y después lo que hice fue histogramas mirando determinadas partes, determinados rangos de la tabla de enrutamiento. Me fijé los prefijos entre 9 y 64, que sería casi el total. El total, curiosamente van a ver que no es el total. Entre 9 y 31, o sea, desde los más cortitos hasta la primer frontera, hasta el primer elemento, digamos, el primer punto de acumulación, que es el barra 32. Del 33 al 47, o sea, uno antes del segundo punto de acumulación, que es el barra 48. Y del 48 en adelante. Y lo que me puse a ver es los prefijos que caen en esos rangos, qué total o qué porcentaje del total de las rutas representan. Esta es la distribución total, ¿verdad? Esta es la tabla de enrutamiento vista desde Montevideo. Y acá ven una cosa que es muy esperable. Ven dos barritas muy altas en barra 32 y en barra 48, que son las asignaciones más comunes. Los barra 32 son más o menos 6.000 prefijos, 28% del total. Los barra 48 son 9.800 prefijos, alrededor del 45% del total. Acá ya hay un síntoma de algo que está interesante, que es que si ustedes agarran los defaults de asignación, ahí tienen ya casi un 70% de la torna de rutamiento. Eso es bueno, eso es súper positivo. Quiere decir que la gente no está desagregando demasiado y que las zonas grises, digamos, o las zonas desconocidas de la tabla de enrutamiento no representan, a lo sumo, representan un 30 y poco por ciento de la tabla de enrutamiento. Entonces, bueno, ¿qué hay en esos lugares que yo les llamé las zonas desconocidas? Acá van a tener el histograma azul, es la vista desde Montevideo, el histograma rojo es la vista agregada desde RIS. ¿Van a ver que las formitas más o menos se parecen? Los prefijos más cortos que un barra 32 son poquitos. En un caso, visto desde Montevideo, son el 5% del total y en el agregado de RIS son menos, no llega al 1%. O sea, hay relativamente pocos prefijos más cortos que el barra 32. Verán que naturalmente hay algunos cerca del 31, porque efectivamente hay asignaciones más grandes que los barra 32, porque hay ASPs más grandes que naturalmente necesitan más de un barra 32. O sea que ahí no habría nada que filtrar, no hay nada para ganar, pues es muy poco. Lo más interesante ocurre entre el 33 y el 47. Entre el 33 y el 47 hay un 22%. Un 22% de la tabla, de los prefijos de la tabla, caen entre 33 y 47 de largo. La distribución, de nuevo, es relativamente parecida. Desde el punto de vista, las cantidades cambian un poco. Y entre 49 y 64, que es el otro lugar que a mí me ha dado un poco de temor. Es decir, si había gente desagregando barras 48, esa sería la pregunta. Y prácticamente no hay. Desde Montevideo veo un 0,5% ahí y desde RIS, el agregado de RIS, un 2%. O sea, prácticamente no hay nada ahí. Entonces, bien. Pueden repasar estos histogramas y después ver si comparten esta conclusión. Al día de hoy, la tabla de previsión 6, o sea, la conclusión es positiva. Capaz que ustedes estaban esperando algo apocalíptico viniendo de acá arriba, pero en realidad mi conclusión es positiva. La tabla de hoy se ve bien. O sea, las cosas que uno esperaría, que donde se acumule el grueso de la tabla enrutamiento es efectivamente donde se están acumulando. Y la zona rara esa, entre el 33 y el 47, representa un 20 y algo por ciento de la tabla que no es demasiado dramático. En la medida que se mantenga entre esos límites, en realidad parece que no habría que preocuparse por mucho más que filtrar por cosas más cortas que el barra 48. ¿Sí? O que el barra 64 incluso. Ahora, es una cosa que a mi juicio conviene seguir estudiando y analizando para ver cómo va a ir cambiando, porque el IPv6 sigue estando en una etapa bastante temprana de su despliegue, cosa como pudieron ver un poco lo que estaba presentando Jordi recién. Entonces, en la medida que estas cosas se mantengan así, no hay que preocuparse demasiado, pero me parece que es algo que hay que prestarle atención. Si les gustaron los histogramitas, ahí les puse en GitHub, les subí el script que usé para hacer eso y, de hecho, subí los archivos de datos que usé por si alguno está muy, muy aburrido y quiere verificar los gráficos esos que hice. Siéntanse libres de usar eso. Les van a ver que es en un formato un poco raro. Es una extensión que es IPINB, porque estoy usando una herramienta que se llama Jupyter, que está genial, en la cual uno embebe scripts en Python en una especie de documento. Entonces, el contenido del documento se recalcula que ustedes lo cargan. Está 10 puntos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias.